La Guardia Civil ha detenido a ocho personas por intercambiar pornografía infantil a través de la red TOR. La operación ha culminado con el registro de ocho domicilios y con la identificación de ocho usuarios de pornografía infantil que posteriormente fueron detenidos o investigados por un supuesto delito de corrupción de menores. Además, se han intervenido ocho ordenadores, veinte discos duros externos y varios soportes ópticos. La red TOR es el medio más usado en entornos en los que los comunicantes quieren proteger su identidad y el contenido de sus comunicaciones, como en el caso de la pedofilia. La investigación continúa abierta y se está analizando minuciosamente el material intervenido para determinar la posible existencia de un delito de producción de material pedófilo y determinar la identidad de las víctimas, así como las posibles conexiones que se pudieran establecer con otros usuarios.